Hoy es tu día, Mariana, el sol brilla para ti Celebremos este día con amor y con festín Mariana, Mariana, feliz cumpleaños a ti Mariana, Mariana, hoy vamos a sonreír Globos y velas, Mariana, risas y abrazos aquí Todos juntos celebramos este día es para ti Mariana, Mariana, feliz cumpleaños a ti Mariana, Mariana, hoy vamos a sonreír Mariana, Mariana, deseos y sueños que se hagan realidad Mariana, Mariana, tienes felicidad Mariana, Mariana, feliz cumpleaños a ti Mariana, Mariana, hoy vamos a sonreír Mariana, Mariana, feliz cumpleaños a ti Mariana, Mariana, hoy vamos a sonreír Mariana, Mariana, tienes felicidad Mariana, Mariana, feliz cumpleaños a ti Mariana, feliz cumpleaños a ti Mariana, feliz cumpleaños a ti